Bienvenidos nuevamente a Hablemos de Arte. ¿Y qué tal a hablar de arte con esta obra de la maestra Carolina Fernández Oro? Pues bien, esa palabra de ¿qué es el arte? Es una conjetura que muchas veces no tenemos definiciones exactas porque podemos encontrar esa definición en enciclopedias, en libros, en tratados acerca del arte, en fin, ¿qué es el arte? Y saben, yo creo que mejor que nadie nos lo pueden definir grandes maestros, porque ellos son los creadores y ellos son los que precisamente tendrán esta definición en sus palabras, en sus obras, en lo que saben hacer a través de sus creaciones. Bien, veamos qué nos dice el maestro Manuel Felguérez. El arte o lo que yo hago tiene dos momentos. Creo que es igual para todo el que pretende hacer arte. Por un lado el momento creativo, porque considero que el arte es creación. Entonces la creación exige trabajo directo sobre la materia, en mi caso. Y a la vez es difusión, porque el arte mientras no comunica no es arte, no existe. Efectivamente, dos momentos, ese de la creación y ese contacto que hay con la gente. Lo llama difusión, pero es ese cómo hace clic el espectador con sus obras. Veamos ahora qué nos dice otro grande del arte mexicano, el maestro Roger Van Gunten. El arte es el arte, no se puede, no hay sustituto. Es una manifestación del ser, digamos, del espíritu, una concretización. Es una ventana a la realidad. Es algo que, algo justamente que no se puede prever, no se puede definir, ocurre, y donde ocurre uno puede sentir que ocurrió. El arte es un fenómeno que no tiene, que no se puede definir realmente. ¿Qué tal? Es esa creatividad, es ese momento, es eso que no se crea que sí existe, que esa parte de los artistas de tener momentos con el arte. Y finalmente, ¿qué nos dice el maestro Leonardo Niehrmann? El arte tiene que ser un juego. Y los que lo toman muy, muy en serio, les sale así, medio ácido, ¿no? Yo creo que la música es el arte sublime. Lo que tiene la música de capacidad de filtrarse en tu espíritu y humedecerte los ojos, y creo que la humedad de los ojos es el termómetro de las emoción. ¿Qué tal lo que nos dice el maestro Leonardo Niehrmann? Es ese momento, es ese juego, es ese divertirse, es tener la máxima creatividad en las obras. Yo creo que el arte es efectivamente ese plasmar en las obras, en el lienzo, en el bronce, en un baile, todos esos sentimientos que llevamos dentro. Y que es ese espíritu, es convertir el espíritu a materia. Así es que ustedes, ¿qué definición me darían para qué es el arte? Muchas gracias.